¿Por qué Michio Kaku describe mucho mejor de lo que lo haría yo en un minuto y medio una experiencia que ha tenido con su hija, con su pequeña hija, que vuelve de un examen de química o de física, no recuerdo exactamente, y ¿qué es lo que le dice a su padre? Que es un científico, lógicamente, le dice, pues, papá, me ha aburrido muchísimo, hoy he tenido un examen de física. ¿Y por qué te has aburrido muchísimo? Porque es que me tenía que aprender un montón de cosas de memoria y es lo que he hecho en el examen. Claro, Michio Kaku es un científico y él sabe que hay que saber muchas cosas para ser científico. Pero claro, él sabe también que si a nuestros estudiantes, cuando los introducimos en el sistema educativo, lo único que les hacemos es memorizar cosas que han de saber para explicar el mundo que les rodea, pues, difícilmente vamos a desarrollar vocaciones científicas. Nos dice Michio Kaku, el sistema educativo es más, aplasta nuestra creatividad. Todos, cuando nacemos y cuando nos empezamos a desarrollar como seres humanos, somos pequeños científicos. Nos asombra el mundo que nos rodea y tratamos de darle explicación. Y, sin embargo, a través del sistema educativo conseguimos que esto desaparezca. ¿Y por qué conseguimos que esto desaparezca? Bueno, pues, porque, miren, en la enseñanza de las ciencias trabajamos fundamentalmente, y no solo de las ciencias naturales, de la ciencia física, de la ciencia química, de… No, no, no. En el resto de las ciencias utilizamos un pensamiento y enseñamos un pensamiento convergente, básicamente. Un pensamiento que de Bono lo describió en su momento, pero que es básicamente enseñar a resolver problemas, si hay suerte, y no son meramente ejercicios, problemas a los problemas a los que los alumnos les enseñamos a identificar para darle la solución correcta, la única solución correcta, la entre comillas. Y esto se lo introducimos a los alumnos permanentemente a través de todo el sistema educativo. Constantemente le enseñamos a identificar el problema y a aplicarle la solución correcta. Esto es pensamiento convergente. Cuando tenemos que desarrollar un pensamiento científico, se requiere creatividad y se requiere pensamiento divergente. Es decir, la capacidad de ver un problema desde muchas perspectivas distintas. Y la capacidad de buscar soluciones distintas. Si Einstein se hubiera preocupado exclusivamente de las soluciones que se conocían en su momento, nunca hubiera descubierto la teoría de la relatividad. Y todos, todos somos pequeños científicos. Y tenemos que conseguir que nuestros alumnos sean pequeños científicos. Y para eso tenemos que tratar de desarrollar pensamiento divergente, no pensamiento convergente. Pero claro, esto es bastante difícil si lo que evaluamos es pensamiento convergente y no pensamiento divergente. Por mucho que invitemos a nuestros alumnos en las clases a buscar soluciones diferentes de las que nosotros proponemos, nunca van a encontrar soluciones diferentes si castigamos las soluciones diferentes. Y lo hacemos. Lo hacemos permanentemente. Porque cuando preguntamos y evaluamos, damos por mala la solución diferente. Y así no se crea pensamiento divergente, señores. Es imposible. Yo el primer culpable, ¿eh? Pongo yo el primero, diez años como profesor de economía, buscando que mis alumnos me den la solución que yo les explico. Así no se puede. Así no se puede crear científicos. Así mi chico Cauco decía al final del vídeo, me dieron ganas de ir al libro de mi hija y romperlo en mil pedazos. ¿Qué estamos haciendo? El abuso del pensamiento convergente disminuye la creatividad. Lo ha estudiado a través, entre otros, pues, de este artículo científico que le recojo ahí. Cuando uno abusa en la enseñanza del pensamiento convergente, se disminuye la creatividad. No vas a tener alumnos creativos. Por tanto, no vamos a producir alumnos que, una vez que han pasado el sistema educativo, van a ser capaces de tener esas competencias que persigue de ellos, por ejemplo, la industria química. Y cualquier otra. Cualquier otra industria. Por tanto, es necesario un enfoque diferente. Es necesario un enfoque en el que cambiemos la metodología, pero no solo la metodología de enseñanza y aprendizaje, sino también la metodología de evaluación. Y para eso, lógicamente, se necesita formar a los profesores. Uno de los principales problemas que se encuentra el profesorado, y esto también está estudiado, es que no sabe cómo plantear una enseñanza que propicie el pensamiento divergente. Y, por tanto, es un reto de las administraciones y los responsables educativos conseguir formar al profesorado con esas herramientas. Es decir, esto que hablaba yo en un principio, de que estamos cambiando el paradigma educativo, pero en realidad no lo hemos cambiado, porque no estamos dotando de profesionalidad a nuestros profesores. Las oposiciones, por ejemplo, nos sigue preocupando mucho si el profesor sabe de física o de química. Se supone que tiene un título universitario, ¿no? Sabrá de física o de química. Pero no nos preocupa en lo más mínimo qué metodología sabe o deja de saber. Eso no se lo preguntamos en la oposición. Bueno, pues de la misma forma que no preguntamos eso a los profesores, va a ser imposible que nuestros alumnos, si no evaluamos pensamiento divergente, aprendan. Pasa lo mismo con los profesores ante una oposición que con los alumnos. Fijaos, hay un estudio de Yauk en 2012 que nos dice que cuando utilizamos pensamiento divergente, la actividad cerebral es superior. No solo es este estudio de Yauk, hay otros muchos estudios similares. Se estudia con las tomografías axiales computrizadas el funcionamiento del cerebro y se observa que personas sometidas a actividades que exigen pensamiento convergente, es decir, solución única a problema identificado, activan muchísimas menos áreas cerebrales y particularmente en el corte prefrontal y en el cuerpo calloso, que personas a las que se somete a actividades en las que se le exige creatividad, un pensamiento divergente. Bueno, pues es que hay otros estudios que nos dicen que aquellos individuos con más conexiones neuronales, es decir, con su cuerpo calloso y con el corte prefrontal más desarrollado, son individuos más creativos. ¿Saben ustedes cómo se crean las conexiones neuronales? Con actividad cerebral. Es la única forma de crear nuevas conexiones cerebrales. Por tanto, ¿qué estamos haciendo en nuestros centros educativos si desarrollamos únicamente pensamiento convergente? No estamos propiciando el desarrollo de las conexiones que van a permitir a esos alumnos tener un pensamiento creativo. Tenemos que cambiar la metodología. Tenemos que propiciar que haya pensamiento divergente, porque si no, no vamos a crear personas con un pensamiento creativo. Y tenemos que evaluar el pensamiento creativo. Esta es una gráfica adaptada por el profesor Sousa de un estudio de Jägger en 2007. No sé si se ve, porque yo la estoy viendo escasamente bien. Bueno, aquí se muestra un estudio que se ha hecho con 216 alumnos, creo recordar, en las que durante tres meses se les sometió a clase tradicional, clase tradicional que significa lo que estoy haciendo yo ahora, conferencia y escuchar, y luego se les examinó a esos alumnos. Y se probó con otras series de alumnos dentro del mismo experimento, lógicamente, aplicarles pensamiento divergente y nuevas metodologías que desarrollan pensamiento divergente y se les examinó al final. Bueno, los resultados son pasmosos, lógicamente. Cuando se les evalúa, los alumnos capaces de dar respuestas singulares, aquí cuando unique en inglés significa, obviamente, no respuesta única, sino respuesta singular, respuesta nueva. Pues aquellos que habían recibido una enseñanza tradicional no llegaban ni al 10% los que eran capaces de dar una respuesta singular, nueva, creativa. Lógico, lógico. Sin embargo, aquellos que habían seguido una enseñanza en la que se insistía en el pensamiento divergente, el 90%. Pero es que no solo eso, es que nosotros a nuestros alumnos, en la enseñanza tradicional, les pedimos encontrar la relación entre causa y efecto habitualmente. Bueno, pues, cuando se les examina a los que se les han aplicado metodologías abiertas, nuevas, que tratan de desarrollar el pensamiento divergente, solo el 25% de los alumnos que aplican enseñanzas tradicionales son capaces de encontrar la causa y el efecto, aquello con lo que nos matamos los profesores. Pero no te he explicado mil veces que esto produce esto. Claro que se lo has explicado mil veces, pero esa es la enseñanza tradicional. Que eres tú el que establece la inferencia, no el alumno, que no le has permitido abrir su cerebro a buscar por él mismo soluciones. Curiosamente, aquellos alumnos que reciben una enseñanza que propicia el pensamiento divergente y no una enseñanza tradicional, el 75% de ellos sí son capaces de encontrar la causa y el efecto y distinguirla cuando se le presenta la causa del efecto. Ostras, pues, esto es grave. Esto es grave, ¿no? Únicamente incrementar los recursos no sirve. Es que no sirve. Miren, en Estados Unidos, desde la Competence Act de 2007, se llevan aumentando recursos en educación para el sistema. Los colegios que aplican un refuerzo de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, en sus currículos reciben fondos federales extras. Bueno, pues, estos son los resultados de las pruebas PISA, que se supone que son pruebas competenciales en ciencia en Estados Unidos, ¿no? Hemos dicho desde 2007. Resultados de 2009, bueno, un ligero aumento significativo, sí, de 10 puntos. Resultados de 2012, un retroceso significativo, pequeño, pero de 5 puntos. Resultados de 2015, estancamiento en los resultados anteriores. Solo incrementar los recursos, solo incrementar las horas en STEM, no sirve. No sirve, no produce mejores efectos. Aquí tenemos el ejemplo de Estados Unidos, vuelvo a repetir. Multitud de recursos empleados desde 2007. Bueno, pues, ahora a lo mejor nos tenemos que preguntar por qué introducir la A de artes en el enfoque, en este enfoque en el que tenemos que buscar fórmulas de romper con esto. La primera fórmula, lógicamente, el cambio metodológico, pero es que introducir las artes en la enseñanza supone un cambio metodológico. Porque en las artes se enseña de otra forma y se pide a los alumnos que hagan otras cosas. Miren, está comprobado, hay distintos estudios, aquí les cito uno de MacPerson, por ejemplo, que entre la enseñanza secundaria básica y la enseñanza secundaria superior se produce una disminución del interés por la ciencia, tecnología, la ingeniería, las matemáticas y un aumento del interés por las artes. Esto está comprobado. Por tanto, a lo mejor nos podemos apoyar en metodologías, en introducción de las artes para seguir manteniendo el interés de los alumnos. Por otra parte, está comprobado que los alumnos que realizan actividades relacionadas con las artes tienen menos abandono escolar temprano. Bueno, pues aquí tenemos otra razón para seguir introduciendo artes en el currículo, no solo STEM. Y además, está comprobado, aquí hay un estudio de Sousa y Pileck, por ejemplo, de 2013, que las artes ayudan a adquirir competencias, habilidades en el alumno que son necesarias para las STEM. Todas estas que enuncio ahí, precisamente, son algunas de las que mencioné en un principio de la industria química, que ellos mismos habían estudiado, y algunas nuevas, ¿no? Curiosidad, observación precisa, percepción alternativa, construir significados y comunicarlos, trabajar en grupo, pensamiento espacial, básico, por ejemplo, en la física, y la percepción kinestésica, es decir, la percepción del movimiento. Bueno, pues las artes, la música, está comprobado, por ejemplo, que ayudan a adquirir estas capacidades. Y estas capacidades, una vez adquiridas, son transferibles a otras áreas de conocimiento, son capacidades, no son conocimientos concretos, son capacidades. La persona que tiene esa capacidad, la transfiere cuando adquiere otros conocimientos, cuando está estudiando otras áreas. La neurociencia nos dice, además, que el aprendizaje musical, concretamente, dentro de las artes, ayuda al crecimiento calloso y al del lóbulo frontal. Y que mejora las habilidades motoras y auditivas. Estudio de Hyde y otros de 2009. Entre otras cosas, estas características en el cerebro, la necesidad de nuevas conexiones neuronales y de la interconexión entre las distintas partes del cerebro, que es lo que hace el cuerpo calloso, es lo que propicia que nuestros alumnos sean más creativos, que sean capaces de pensamiento divergente. Entonces, a lo mejor, a lo mejor la solución empieza a ser introducir dentro de ese acrónimo STEM, pues las artes, y que aparezca el acrónimo un poquito más grande. Lo que pasa es que me lo pregunto entre interrogaciones porque tenemos que recordar algo. Y es que, entre las competencias que se requieren de un científico y de cualquier persona, las comunicativas y la de la relación con los demás son claves. Por tanto, la competencia lingüística, uno de los principales problemas que plantean las empresas es precisamente la incapacidad, muchas veces, de sus altamente formados científicos de comunicar con otros. Es la competencia lingüística, y por tanto, necesitamos también la competencia lingüística, vamos a añadirle la R del Reading and Writing, y así nos queda en Stream. Y la cosa ya se ha hecho un poco más compleja en ese engranaje, ya no es STEM, ya no es Steam, ahora es Stream. Solo. Yo dije que iba a venir aquí a tocar las narices, y voy a ver si consigo tocarlas definitivamente al final. Gracias. Gracias. Gracias.